Gracias. 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 Muy contenta porque siento que soy esa mujer de la edad que tengo, esa niña pues ahí está, pero está bien, o sea, que puede estar bien. Ya no está más triste. Sí, que dejó esa sensación de vacío, de dolor de X que necesitaba ser sanado, que ahora pues me puedo sentir diferente porque puedo avanzar sin ese lastre que pues ni siquiera sabía que, o sea, yo como que decía, no, pues estoy bien padre y ya, pero realmente esa capa necesitaba ser sanada. Por algo me salió aquí porque cuando dijiste, cuando dijiste, veo un momento de tu infancia feliz, o sea, fue como que se me movió el, nunca pasó por mi mente que como que era eso y pum, o sea, inmediatamente como que me pucho el botón de decir, ¡ah, qué dolor! Pero obviamente, pues muchas gracias porque ese dolor sanó, o sea, y me siento muy bien, muchas gracias. Y gracias también a todos. Gracias. Le quiero dar muchos abrazos.